Cuando el arpa está ungida Fluye la unción del cielo Prodigios y maravillas Se manifiestan aquí Cuando el arpa está ungida La tierra se estremece Su atmósfera se establece Por su gloria y su poder DJ Patrick Cuando el arpa está ungida Fluye la unción del cielo Prodigios y maravillas Se manifiestan aquí Cuando el arpa está ungida La tierra se estremece Su atmósfera se establece Por su gloria y su poder Sonaré 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 Con mi alma Adoraré Y atraeré los diseños del cielo Y lo que no es tuyo Tendrá que correr Sonaré Sonaré Con mi alma Adoraré Y atraeré Los diseños del cielo Y lo que no es tuyo Tendrá que correr Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Suena, suena el arma Suena, suena el arma Suena, suena el arma Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré Y atraeré los diseños del cielo Y lo que no es tuyo tendrá que correr Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré Y atraeré los diseños del cielo Y lo que no es tuyo tendrá que correr Príncipe de paz Eres bienvenido a este lugar ¿Quién puede igualarte? ¿Quién puede igualar? El que estés conmigo No lo puedo pagar Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Queremos tu presencia, Dios Oh, 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 oh Que viste el mar cuando te abriste Y tú, Jordán, cuando te devolviste Para que yo cruzara A la presencia, a la presencia, a la presencia de Jehová Mi alma tiembla Mi alma tiembla A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Así mi alma tiembla Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia, a la presencia de Jehová mi alma tiembla A la presencia de Jehová tiembla la tierra, así mi alma tiembla A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Jehová mi alma tiembla A la presencia de Jehová así mi alma tiembla Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Cántalo, cántalo Para que yo cruzara Que viste mal Para que yo cruzara A la presencia de Jehová Está temblando este lugar, vamos A la presencia de Jehová mi alma tiembla Oh, a la presencia de Jehová tiembla la tierra Mano arriba Así mi alma tiembla la tierra, así mi alma tiembla A la presencia de Jehová Así mi alma tiembla la tierra, así mi alma tiembla A la presencia de Jehová tiembla la tierra, así mi alma tiembla A la presencia de Jehová tiembla la tierra, así mi alma tiembla Mientras me dicen dónde estás Estoy confiando de que no me soltarás Mi alma tiembla la tierra, así mi alma tiembla Sede de que yo no Abraыш CHRISTIAN No voy a prevenir mi corazón Y todas tus formas y horas las aves Amén. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más. Si decidieras no perdonarme ni cuidarme. Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme. Sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía. Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios. Si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido. Sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia. Pues serás dueño de mi existencia. Y yo te amo sin entenderlo pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te amo sin entenderlo pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi padre. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más. Si decidieras no perdonarme ni cuidarme. Si decidieras no perdonarme. Si decidieras no perdonarme hasta dejar de protégeme. Sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía. Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios. Si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido. Sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia. Pues eres dueña de mi existencia. Y yo te amo sin entenderlo pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo yo te amo sin entenderlo pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Te amo porque eres mi Dios. 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 Libre soy Alguien puede decirlo hoy Libre soy Yo lo creo Si lo crees levanta tus manos Porque el que es la resurrección y la vida Entró a ese lugar Créelo Das vida a lo que estaba muerto Dice al azar o sal fuera Me dice corona el lugar de muerte Tu sangre borró mi maldad Libre soy Dos o tres que lo crean Necesito a alguien que crea aquí Libre soy Que puedes ser libre de él Y las cadenas fueron rotas Cristo la muerte besió Él besió No ha perdido la batalla La tumba no le resició ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Dios Está contigo Aleluya Y las cadenas fueron rotas Cristo la muerte Él venció Él venció Dios lo ha perdido Y no ha perdido una batalla La tumba no le resició La tumba no le resició ¡Oh! ¿Cuántos creen que esto ha enseñado? Entre bien a los huesos secos Entre bien a los huesos secos Cristo resucitó El velo me rasgó La tumba está vacía Y ahora libre soy Cristo resucitó El velo me rasgó La tumba está vacía Y ahora libre soy Su sangre derramó Por un mil pecador Su amor fue más allá Y hoy tengo redención Su sangre derramó Por un mil pecador Su amor fue más allá Su sangre derramó Por un mil pecador Su amor fue más allá Y hoy tengo redención Y las cadenas fueron rotas Mi Cristo la fue envención Él venció Él venció Él venció Él ha perdido Él ha perdido una batalla La tumba no le resistió Él 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 no ha perdido Él no ha perdido una batalla La tumba, la tumba no pudo resistir a nuestro Señor Jesucristo Aleluya De casa me fui Perdido en el mundo Luego hallado por ti Mi herencia gasté Estando sin nada Volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti Mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro volví Y hoy puedo decir Mi padre Olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes al humilde y perdido Me siento en tu mesa Me alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos Escondo un corazón arrepentido Mi herencia gasté Y estando sin nada Volví a tu casa Volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti Mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui Y aunque de tu casa me fui Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro Y hoy puedo decir Mi padre Olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes al humilde y perdido Recibes al humilde y perdido Me siento en tu mesa Y te alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos Hoy vuelvo a tus brazos Con un corazón arrepentido Hoy vuelvo Hoy vuelvo A la casa de mi padre El velo se rasgó Todo está listo para ti Ya puedo entrar En tu lugar Nada impedirá Que tu presencia Vite a mí Estoy aquí Dame más de ti Y en ese lugar Ven que quiero más Ven que quiero más Que la tierra se estremezca Que tu gloria aquí descienda Cada noche Cada noche Que la tierra se estremezca Que tu gloria aquí descienda Cada noche Cada noche Cada noche El velo se rasgó Todo está listo para ti Ya puedo entrar En tu lugar En tu lugar Nada impedirá Nada impedirá Que tu presencia habita en mí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ven Ven Dame más de ti Llena Llena este lugar Llena este lugar Ven que quiero más Ven que quiero más Ven que quiero más Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Que tu gloria en mí descienda Cada noche Cada noche Cada noche Cada noche Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Cada noche Cada noche Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Mi Señor Ven 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 Vengo a tu lugar secreto Haz lo que quieras hacer Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Vengo a tu lugar secreto Haz lo que quieras hacer Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Vengo a tu lugar secreto Haz lo que quieras hacer Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Dando de tu poder Hasta la noche Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Que la tierra se estremezca, que tu gloria en mi descienda, caos, caos. Que la tierra se estremezca, que tu gloria en mi descienda, caos, caos. Que la tierra se estremezca, que tu gloria en mi descienda, caos, 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 caos. DJ Patrick